hola esperando que se encuentren muy bien todos en esta noche les quiero traer una receta muy sabrosa es una rica sopita aguada aguada o como te la quieras o como la quieran hacer ustedes para esta receta vamos a ocupar una sopita una bolsita de estas de sopa de fideo a mí me gusta esta pero si tú tienes otra marca está bien y voy a ocupar de este no suiza de no suiza pero con con tomate ahí dice porque este la parte que le da un buen sabor le da también algo de color cuando tus tomates no tienen color y voy a ocupar dos tomatitos de estos y voy a ocupar un este como un cuarto de cebolla un diente de ajo aceite suficiente y voy a ocupar espinacas yo tenía una bolsa bueno compré una bolsa de esta de de 8 onzas yo lo voy a poner toda pero si tú le quieres poner menos les aseguro para los que tienen niños chicos que así los niños se van a comer se comen las espinacas porque se las comen bueno aquí ya tenemos una olla aquí voy a hacer la sopita y a la temperatura la tengo a media porque si está muy calentota va a empezar a salpicar y hacer cosas muy feas entonces aquí vamos a poner voy a agarrar el aceite y voy a poner un chorrito ustedes más o menos le calculan que no sea ni mucho te pero que tampoco le haga falta más o menos puse esto y ahora voy a empezar a dorar mi sopita y como miran como miran aquí ya empezó a pero antes de todo esto porque creo que ya me equivoqué tienen que moler su tomate para que no les gane y es lo que voy a empezar a hacer entonces como ya lo tengo ya ya eché la sopa entonces lo que voy a hacer es bajarle lo más lo más que pueda mi temperatura para que no me gane entonces ahora lo que voy a hacer es moler el tomate voy a echar el diente de ajo, la cebolla, el diente de ajo y le voy a echar una cucharada competeada y le voy a echar dos vasos de agua si ustedes quieren menos pero pues está bien como sea vamos a ocupar más agua y empezamos a moler pues aquí ya molimos como aquí ya la tengo ya le subo a mi temperatura a como la tenía a medio aquí como se dan cuenta le voy a prender la luz para que vean aquí como se dan cuenta ya empezaron así los fideos como a ponerse así como cafecitos a ver si quieres enfocarte más mejor ahora ya se está enfocando aquí empiezan ya los los fideos agarrar colorcito como se dan cuenta no tiene mucho aceite pues así lo voy a dejar pero si ustedes los hicieron con un poquito más de aceite pues les pueden aventar otro chorrito pero para mí así está perfecto pero antes de que lo ponga a freír primero molan su jitomate no vayan a hacer como yo porque si no los fideos se les van a quemar voy a hacer este chalet el tomatito entonces aquí lo que vamos a hacer es subir un poquito más la temperatura a medio alto por decirlo así ya le subimos un poco entonces ahora lo que vamos a esperar es que agarre hervor ya que agarre hervor volvemos a vaciar otras tres tazas de agua o es como a ustedes les guste la sopa si les gusta aguadita pues nomás unas dos tacitas si les gusta así como con caldito como a mi me gusta pues unas tres tacitas yo le voy a echar tres tazas más ahorita que agarre un hervor como se dan cuenta esto luego luego empieza a hervir así que yo ya le voy a vaciar aquí otras tres tazas de agua entonces ya en este momento si quieren prueban si le falta sal o ya está bien pues ya yo le voy a vaciar otra una más de este de tomatito para que agarre como colorcito la sopa y le voy a agregar un poquito de sal porque si le hace falta un poquito pero acuérdense que el morsusa tiene sal así que aguas con eso voy a echarme un poquito entonces ahora si voy a esperar a que hierva otra vez a que agarre el borde esto es cosa de otros cinco a seis minutos no tarda mucho entonces ahorita les enseño como ya está el último le vamos a vaciar las dos pinacas ¿Cómo te o vorba dacă m-am jucat cu cunele e neapărat se-mi pon un apă cu minele poate am noroc se fac y ceia ce nu se poate mai ales cu tata știu că cearte dar nu mă bate știu că no te replace dar și tu aduc aminte când me ai fost că mine nu crez că ai fost mai cu minte m-am jucat țiu că țiu că que dejen que repose un poco las espinacas pues ya pueden servir pero yo así así me gustan a mí así que ahora voy a voy a servir las espinaquitas con la sopita un poquito de caldo un poquito de fideos les aseguro que así sus hijos si se toman la sopa esta sopita es buena para el frío pero como es que viene el otoño pues porque no adelantarnos y en este caso yo tengo un chilito de este como chilito en así en polvo en polvo como a mí todo me gusta picoso lo voy a agregar aquí poquito si no le pueden picar un serrano entonces revuelvo y voy a soplar porque le voy a dar la prueba también sabrosa está bien sabrosa háganla para sus hijos si tienen un enfermito también funciona igual y no lo resucite pero le va a ayudar mucho bueno espero que les haya gustado el vídeo que les agrade y haga la receta y comenten y suscribanse cualquier cosa que una duda que tengan pues háganmela saber y dale el like al vídeo y 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